¡Suscríbete al canal! Guillermo Ochoa tiene una buena defensa, tiene una buena media cancha con un jugador tan frío, tan técnico, tan prometedor todavía como Córdoba, pero ciertamente en la línea de ataque el América tiene a jugadores de una enorme importancia. Hola Beto, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y te faltó Benedetti, mencionaste a Benedetti, te faltó Sergio Díaz también, falta Sergio Díaz, la nueva incorporación del América que puede jugar como 9 o puede jugar por cualquiera de las dos bandas. Yo pienso que hay diferencia entre unos y otros, si es un ataque poderoso, si lo es, pero creo que Giovanni no está en su mejor momento, a Henry Martín lo veo muy bien, hizo dos goles, pero siento que Miguel le jugará con un 9 y ese será Viñas, lo de Córdoba que le da muchísima soltura al ataque de América, pero sigo pensando que la profundidad de América se ha visto mermada con la salida de Renato. Y eso es lo que está tratando de trabajar ahora Miguel Herrera y le está funcionando, hizo cuatro goles. Yo en lo personal Beto, he escuchado diferentes puntos de vista respecto a lo que hizo América contra Xolos, ganar 4-0 es bien complicado, bien difícil, pero siento que América no tuvo quizá un buen inicio y hasta el gol de Richard Sánchez, que fue extraordinario, se empezó a soltar y empezó a jugar mejor al fútbol. Creo que todavía no podemos pensar que América tiene la mejor delantera del torneo. Es el líder, no entiendo. Quizás son las exigencias, pero habrá que esperar Beto, habrá que esperar a ver cómo van desarrollándose algunos futbolistas. Me parece que eso es importante Ángel, ser cautelosos porque apenas esta jornada 2, Tijuana fue un rival prácticamente inexistente en este partido, qué lamentable desempeño, deprimente desempeño del equipo de Tijuana, van a ganar 4-0, me parece demasiado en una supuesta paridad de fuerzas que ha venido teniendo el fútbol mexicano, pero esto habla también un poco del reflejo de lo que está ocurriendo económicamente actualmente en los equipos donde América tiene una plantilla superior y lo refleja en la canciación universitaria, goleando a un indefenso equipo fronterizo. Vemos también a una escobosa que va por la izquierda, que tiene desborde, que tiene picardía, que puede tener profundidad también. Giovanni, qué bueno que lo mencionas también, yo creo que se ha quedado muy por debajo de la expectativa. Un jugador con mucho talento, un jugador que raya en lo virtuoso, pero que sin embargo no logra consolidarse con el América y que no logra solidificar una carrera que pudo haber sido mucho más importante. Giovanni es un gran jugador, no me queda duda, pero su desempeño en el América ha sido muy pobre, ha sido pálido en el desempeño de Giovanni Dos Santos en el equipo de América, pero si nos ponemos a pensar en el escenario ideal del desarrollo del potencial de un jugador como Giovanni, pues habría que añadir justamente a Giovanni como un jugador que puede aportar mucho a este poderoso ataque de América, aunque creo que es muy importante mencionar que no fue un parámetro muy preciso el equipo de Tijuana el fin de semana anterior. Sí, ¿sabes Beto en qué momento América se va a convertir en un equipo poderoso al frente? Que es el análisis que estamos haciendo en este fútbol picante digital. Cuando sea más variado, cuando sea más versátil, cuando Miguel empiece a entender qué futbolista está en su mejor momento y cómo puede acomodar al equipo. Mencionabas Escobosa, Escobosa acaba entrando por ejemplo en el segundo tiempo, que sí tiene profundidad, tiene llegada, pero es más de ida y vuelta y puede tener también sacrificio. Cuando América entienda, dependiendo del rival, cómo va a jugar y qué tanto va a desarrollarse adelante, América empezará a sumar puntos como lo viene haciendo. ¿A qué voy con esto? Yo creo que Miguel Herrera en este momento tendrá que empezar a definir Beto si va por fuera con hombres veloces o si va por fuera con Roger, que tuvo uno de sus mejores partidos. Yo lo decía durante la transmisión a través de las redes, a Roger quizá le falta Beto, que tuvo, insisto, uno de sus mejores encuentros, le falta el último paso, ¿no? Disparó puerta y salieron dos o tres dos por fuera. Luego acabó disparando, hubo un rechazo y Henry Martín lo aprovechó. ¿A qué voy con esto? ¿Roger va a jugar por derecha? Sí o no. Va a acabar jugando de repente por izquierda cuando Ibargüen esté recuperado. A Giovanni le va a dar cabida atrás del nueve. Todo eso lo que puede provocar es que el rival al que se enfrente no sepa cómo controlar a la América, no sepa cómo marcarla. Esa creo que puede ser el arma letal de la América, que partido tras partido será de los equipos que quizá modifique más antes del encuentro y en el encuentro, en el desarrollo del partido. Y eso Miguel lo está haciendo muy bien. Empieza a sorprender a algunos dependiendo del acomodo. Yo no descarto tarde que temprano que pueda jugar a lo mejor con una línea de tres y dos laterales volantes. ¿Qué va a pasar con Pablo Aguilar si va a seguir jugando de titular o ya no lo va a hacer? Ahora fue el oso porque estaba suspendido Cáceres. En fin, lo que tiene Miguel Herrera es un plantel muy vasto, Beto, y ese plantel lo que puede provocar es que juegue diferente cada semana. Es que es tan vasto que a pesar de que está en vías de convertirse en un ataque muy poderoso y de mejorar su desempeño en lo que resta del torneo que apenas está empezando y de encontrar las variantes que bien apunta Sánchez para buscar el factor sorpresa que hará difícil descifrar el juego ofensivo de la América. Pero a pesar de que eso todavía no llega, mencionamos ya por lo menos a seis jugadores de ataque de excelente calidad. Eso habla de un potencial enorme, de una potencia enorme de la América al frente. Y complementaría mi comentario con ese hombre que es Córdoba, que tiene mucha claridad, que tiene las ideas muy claras, que tiene una técnica individual precisa, es un jugador muy frío, es un auténtico témpano en la cancha. ¿Qué forma de definir? Es un jugador que tiene una gran inteligencia, que tiene mucho que desarrollar. Yo lo veo como un candidato a formar parte de la titularidad de la selección mexicana en el próximo campeonato mundial, hay que verlo de esa manera. Y Córdoba se añade a este contingente, a este pabellón de grandes nombres que tiene la América en el frente ofensivo, en este torneo que está apenas por comenzar. Por cierto que Díaz no se sabe si va a poder jugar contra el Lecaxa todavía, pero habrá que ver si el paraguayo empieza también a aportar en el engranaje de ataque que tiene Miguel Herrera, muy vasto, muy completo, como ya apuntas para este torneo. Ahora dices grandes nombres, Beto, pero son grandes nombres que se han convertido en grandes nombres, porque cuando llega Viñas uno no suponía que era un gran nombre, ¿no? Cuando surge Córdoba uno no supondría que iba a ser titular, ¿no? Y acaba afianzándose como titular. A mí los superchavos ahora, estos superhéroes de la América son los chavos, ¿no? Acaba siendo, que no es delantero, pero acaba siendo Richard Sánchez, que uno, pues, ¿quién es Richard Sánchez? Tampoco tenía gran nombre. Y ahora se está haciendo de un nombre. Lo de Viñas, que hace goles, ya hace goles. O sea, estos chavos, los que no tenían quizá tanto currículum, Beto, como lo tenía Roger o como lo tenía Giovanni, son los fundamentales para que América tenga un buen desenvolvimiento. Ahora, América tendrá que convertirse en un equipo armonioso y, sobre todo, Beto, más parejo en los 90 minutos. Sigo pensando que el defecto de América, y lo vimos todos en la pretemporada, era atrás. Recibió cuatro de Cruz Azul, recibió cuatro de Chivas y ahora se ha comportado bien. Ojo, yo no sé si Aguilera se vaya a mantener. Y hablamos, y el tema es lo que tiene América adelante, sí. Pero América tiene que partir de que estas figuras atrás se conviertan en importantes para que los de adelante puedan sentirse cómodos. Yo hay jugadores que ya no quito, ¿eh? Richard Sánchez no lo quito. A Bruno Valdés no lo quito. Obviamente a Guillermo Ochoa. Bueno, Jiménez es un gran portero. A Richard Sánchez no lo quito. A Bruno Valdés no lo muevo. No muevo tampoco, en este caso, a Viñas. A Roger Martínez, en este momento América tiene cinco o seis que se deben de mantener. Y ahí Miguel Herrera empezará un día a decir, ah, este lo pongo, o este otro es el que pongo para jugar contra Nick Hacks. Y luego este cuando sea de local. Eso es lo que va a pasar con Herrera, que tiene mérito de levantar este equipo después de una pretemporada muy, muy adversa. Y sobre todo, Miguel Herrera no se distrajo con el famoso Fuera Piojo. Al contrario, llegó y dijo, bueno, pues ahora verán que no es Fuera Piojo. Y es líder por lo pronto del torneo. Pero poco a poco. Claro, de que se fortalezca el América en lo que resta del torneo ya es un arranque muy prometedor del conjunto capitalino. Gracias Ángel y gracias a ustedes, amigos de Fútbol Picante, en las redes sociales. Gracias Ángel y gracias.